Caminar Caminar a mi manera Andar sobre la arena Contar estrellas que ya no están Caminar en esta tierra Que da miles de vueltas Y nunca supe cómo parar Déjame pensar Que sigues conmigo Déjame soñar Una vez contigo La vida sin ti No tiene sentido Déjame soñar Caminar a mi manera Que no es mala ni buena Que nunca tuvo nada especial Déjame pensar Que sigues conmigo Déjame soñar Una vez contigo La vida sin ti No tiene sentido Déjame soñar Que sigues conmigo Una vez contigo Que sigues conmigo Que sigues conmigo Conmigo Te gustaría Te reverso Déjame pensar que sigues conmigo Déjame soñar una vez contigo La vida sin ti no tiene sentido Déjame soñar Déjame soñar una vez contigo La vida sin ti no tiene sentido La vida sin ti no tiene sentido La vida sin ti no tiene sentido La vida sin ti no tiene sentido